La alegría me abre todas las puertas, hace que toda tarea sea bella y útil, multiplica mis aciertos y atenúa, por no decir perdona, mis errores. Indudablemente, aunque el tango diga lo contrario, la alegría siempre vence la tristeza, es decir, la ética siempre vence la estadística. La alegría me obliga a vivir el presente, de tal manera que no hay lugar para la nostalgia que sólo aparece cuando uno se distrae de la vida que está en el presente. Cuida el presente, decía mi madre, porque en esta estación pasarás el resto de tu vida. No hay hijos ni cosecha con la tristeza, ¿qué digo con la tristeza? Que no hay mejor futuro que un buen presente, que digo que un buen presente. El hombre sólo es dueño de lo que goza, ¿qué digo de lo que goza? No hay fuerza que detenga a la esperanza, que digo mala esperanza, con ella nadie me alcanza. No hay peste más dañina que la ignorancia, ¿qué digo que la ignorancia? No hay hembra más inútil que la nostalgia, ¿qué digo que la nostalgia? La libertad es la madre de las bellezas, ¿qué digo de las bellezas? No hay fuerza que detenga a la esperanza, que digo mala esperanza, con ella nadie me alcanza.